Y la Federación Centroamericana de Productores de Caña realizó en el país su reunión ordinaria para hablar de las proyecciones de producción para la próxima zafra. Solo en El Salvador se espera que el sector crezca entre el 15 y el 20% y que aumenten más las exportaciones para otros mercados, como el asiático. Y realmente el mercado de Asia para nosotros ya se está significando alrededor del 40% del azúcar que exportamos al mundo. Es decir, porque es un mercado que está creciendo continuamente. De acuerdo con los informes presentados, el país no es el que más cosecha, pero sí el que recibe mejores ingresos por venta de caña debido a sus atinadas prácticas de producción.